De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, popolpú. Desde la época prehispánica el maíz ha sido un elemento fundamental de la cultura mesoamericana, así como un componente importante dentro de su dieta alimenticia. Para muchos clave en la concepción global del universo, un cultivo representativo de México con importancia económica, social y cultural que forma parte de la vida de los habitantes de la región. Pero sobre este importante cultivo se cierne una amenaza. El gusano cogollero, también llamado eruga militar, que causa daños serios al consumir las hojas, inflorescencia sin desarrollar, daño directo a la mazurca e incluso los tallos. Una plaga que si no se controla puede acabar hasta con el 60% de la producción de este y otros cultivos, y hasta con el 100% como trozador. Y esto no es todo. Tras de sí en un esfuerzo por erradicarlos, los agricultores hacen uso de múltiples químicos peligrosos, dejando así graves pérdidas para los agricultores y sus familias, ya no solo económicas, sino también de salud. En adición a ello, los ecosistemas son también afectados por estos tratamientos químicos. En una búsqueda por resolver este problema encontramos que la pimienta negra tiene una sustancia llamada piperina, que funciona como insecticida del gusano cogollero. Por ello, hemos diseñado con herramientas de biología sintética a piper, un biopesticida hecho con una sustancia similar a la de la pimienta llamada piperamida, cuya información esencial introduciremos en una levadura. Sí, la misma con la que se hace la cerveza, solo que en vez de crear cerveza, creará nuestro biopesticida, un biopesticida que ataca al gusano cogollero, aumentando la productividad, que es amigable con el medio ambiente, no tiene repercusión en la salud de los agricultores y es más económico que un pesticida convencional, porque los agricultores son el pilar de nuestra civilización. Somos Synthetic Biobots. Estamos grabando. ¿Ya estamos grabando? Hola a todos, mi nombre es Carol Tenancing García Navarro, soy Team Leader de Synthetic Biobots y les doy la bienvenida a la travesía que hemos tenido como equipo a lo largo de la temporada Agile Design League 2022. Quiero iniciar contándoles que Synthetic Biobots somos una startup en la que resolvemos problemas de forma transdisciplinar en las áreas de salud humana y medio ambiente, mediante biología sintética y próximamente con biorobótica. El equipo está conformado por personas de todo el país de México, teniendo así integrantes de Sinaloa, Baja California, Jalisco, Guanajuato, la Ciudad de México, Puebla, Michoacán y Veracruz. Ahora sí, érase una vez. Cuando hablamos de maíz, nos encontramos frente a líneas que trascienden profundamente el laboratorio humano y húmedo como lo conocemos en IGEM, pues va mucho más allá del Biobricks y su posible impacto al enfrentar a una comunidad. Estamos implicando nociones mucho más abstractas y no tangibles, pero igualmente importantes en la ecuación final. El maíz constituye un eje central en el que convergen procesos desde históricos hasta gastronómicos y una inmensa diversidad de culturas y subculturas, a partir de cuyo consumo, además de tradición, se condiciona la nutrición de ambos, el pueblo mexicano y la tierra en la que vive. Siendo base para nuestra civilización, hoy en día el maíz sigue conectando con sus raíces a quienes nos hemos alejado del campo y constituye un fuerte elemento de soporte para quienes luchan hoy por preservar a México como una tierra viva en todos sus sentidos. En una comunidad tan diversa, hablar de cultura puede adquirir muchísimas connotaciones y dirigirse hacia cientos de ejes, lo que nos llevó a realizar un análisis semiótico popular del maíz y retomar el valor de los símbolos. Pero, ¿dónde estamos ahora? En un país megadiverso, con 145 millones de hectáreas destinadas a actividades agropecuarias, el 73% de la superficie total de nuestro territorio, nos encontramos en una pobreza alimentaria con casi la cuarta parte de la población mexicana, al mismo tiempo que nos disputamos los primeros lugares en obesidad infantil y en adultos a nivel mundial. Cosa tan irónica como que siendo la gente de maíz, tengamos clasificado en nuestro top 5 de productos importados de Estados Unidos al maíz. Tenemos cientos de especies nativas de maguey, la planta por excelencia para restaurar suelos destruidos por agricultura y ganadería. Pero aún así, las tierras ya no aprovechables siguen muriendo por cientos de hectáreas cada temporada de cultivo. ¿Por qué se presentan aquí todas estas contradicciones? El gusano fogollero es solo el factor central sobre el que trabajaremos, uno de los factores locales sobre los que incidiremos directamente, pero para comprender realmente el problema debemos analizar un panorama mucho más amplio, fuera del momento y terreno de cultivo. Es así que generamos dos líneas de investigación para abordar el preludio de la plaga. Una primera línea teórica respecto al ciclo de reciclaje de nutrientes en el suelo y una segunda línea práctica que consiguió en acercamiento directo con productores de maíz. Como producto de ambas líneas llegamos a entender las limitaciones administrativas implicadas en estos procesos. De este estudio de campo vislumbramos vacíos legales desde los que se dificulta la producción para pequeños productores y aún más la distribución y venta de su cultivo, lo que lleva a prácticas retributivas irregulares y una disminución en las condiciones de trabajo de estos agricultores, que consecuentemente incentiva la migración fuera del campo. Por otra parte, con empresarios mejor consolidados y sistemas más industrializados, nos enfrentamos, entre otras cosas, a las fallas ecosistémicas de la siembra de monocultivos, lo que deriva en plagas, como la del gusano cogollero, y sus consecuencias ambientales y de salud por el uso de pesticidas convencionales. En torno a la dinámica de producción-uso, de suelo-distribución, nos encontramos con brechas sociales, vacíos institucionales y una dispersión de Estado y sus derivadas instituciones responsables con las que difícilmente se puede integrar la calidad de producción de maíz en unos escasos proyectos de gobierno. Para este punto queremos aclarar que no estamos victimizando, ni mucho menos justificando la situación, pero es importante establecer este panorama, para además de nuestra actividad como equipo, establecer la postura desde la que estaremos actuando. Dentro de la integración de los múltiples factores que giran en torno al maíz, el gusano cogollero y las contradicciones ecosistemáticas ya mencionadas. En Synthetic Biobots abordamos también un debate filosófico donde propuestas teóricas como las epistemológicas del sur y las comunidades político-ecológicas de Bruno Latour nos permiten entender las implicaciones de nuestra situación desde otros ejes, para a partir de ellos generar propuestas integrales. Esta propuesta epistemológica nos permitirá establecer nuevos vínculos entre el trabajo de laboratorio y los símbolos estudiados en nuestras comunidades, pues abre la posibilidad de no sólo entender nuestro entorno en forma distinta, sino también de resignificarlo y construir nuevas formas de coexistir. Pero bueno, antes que las ideas y el cuestionamiento del mundo, está la experiencia de este. ¿Y quién mejor para adentrarnos en el origen del maíz que llega a nuestras mesas que la gente misma que lo cultiva? Y claro, no podemos introducir algo que creemos solucionará los problemas de alguien sin primero conocer realmente cómo se percibe desde adentro y qué posibilidades tenemos de establecer comunicación y colaboración desde las perspectivas de los participantes que se vinculan. El gusano cogollero es la larva de un lepidóptero llamado espodóptera fugiperda. Se trata de una plaga de maíz y otros cultivos que puede causar pérdidas de grandes porcentajes de la cosecha. Investigaciones previas reportan que extractos del fruto de la pimienta negra, así como su componente principal, la piperina y otras piperamidas, disminuyen la tasa de la eclosión de los huevos de espodóptera frugiperda, así como inducen la muerte de las larvas, siendo este compuesto un posible tratamiento para el combate de la plaga mediante la fabricación de un biopesticida. En Lab Workers se seleccionó una piperamida similar a la piperina, con un cambio en su estructura que es dos carbones menor que la piperina, por lo que su uso es más seguro para los agricultores. Para lograr la síntesis de la piperamida se diseñó una ruta metabólica capaz de sintetizarla a partir de dos precursores aminoácidos, la fenilalanina y lisina. Para encontrar las enzimas requeridas en esta ruta de biosíntesis de la piperamida, se buscó en el genoma de la planta del pimiento negro o pipernigrum y se encontraron distintos genes necesarios para la síntesis del compuesto deseado. Además, se realizó un análisis de expresión diferencial de los genes en distintos tejidos de la planta. Siendo el fruto maduro de pimiento negro donde se produce la piperina, se encontraron algunos genes de la ruta que ya eran conocidos y otros que se proponen para realizar los pasos no descritos anteriormente. Algunos de los genes implicados en la síntesis de la piperina ya eran conocidos y se habían estudiado. Sin embargo, algunos de ellos no. Por ello, se propusieron genes que pudieran suplir dichas funciones. Esto se realizó con base en una notación del transcriptona del fruto maduro de la pimienta. Para verificar la interacción entre proteínas y ligandos, se realizó un análisis de docking molecular. Considerando la gran cantidad de proteínas utilizadas, se optó por diseñar un nuestro sistema de expresión con base en un programa temporal. Esto es, se decidió configurar la producción de proteínas de tal modo que se realice sólo cuando el sustrato se haya acumulado lo suficiente, evitando así tener un exceso de proteínas inutilizadas, buscando con ello la optimización del circuito genético. Para corroborar el funcionamiento del sistema establecido, se realizaron simulaciones en computadora basadas en un sistema de ecuaciones diferenciales, el cual se basó en la cinética enzimática de Michaelis Menten y de Hill, cuyas constantes numéricas fueron obtenidas de diversas fuentes que caracterizaron a cada catalizador. Las constantes que no se encontraron en la literatura se propusieron basándose en enzimas similares. Con el fin de expresar las enzimas que forman la ruta metabólica cuyo producto final es la piperamida en Saccharomyces cerebisae, o levadura de cerveza, se diseñaron una serie de constructos genéticos cuyo funcionamiento es similar al polisistrónico, es decir, se produce más de una proteína a partir de un mismo ARN mensajero, lo que permite utilizar tres construcciones en lugar de una para cada una de las 11 enzimas. Estos están basados en el uso de peptidos 2A, que permiten este tipo de expresión en la levadura, ya que no está naturalmente presente en este organismo, como si lo está en bacterias. Los peptidos 2A, en resumen, cortan la secuencia de aminoácidos durante la traducción, lo que genera múltiples proteínas a partir de un ARN mensajero único. Distinguimos primero a nuestra principal figura de interés, los agricultores, los cuales al estar directamente involucrados con la actividad agrícola, tienen experiencia en el sector, por lo que son ideales para aportarnos información valiosa. Este grupo de personas nos compartió aspectos primordiales en su día a día en el proceso de cultivo, las plagas que combaten, de qué manera lo logran y los recursos que utilizan. Para recabar la información modelo, optamos por la herramienta de la entrevista. Al nosotros no ser expertos en la agricultura, pero ya con un precedente de hasta dónde nos dirigimos, elaboramos un primer cuestionario con pocas preguntas de índole abierta que ayudarán a resolver nuestras principales interrogantes. La intención era escuchar a un agricultor con amplia experiencia en este ámbito, para aprender sus criterios, entorno, obstáculos y así facultarnos para crear un cuestionario más amplio con preguntas precisas a fin de obtener respuestas enriquecedoras. Elegimos los estados de Jalisco y Sinaloa como muestra para hacer las entrevistas, ya que generan la mayor producción de maíz a nivel nacional. Para el área de Your Safety fue complicado al principio, ya que no se tenía una noción extensa sobre lo que aquí tenía que hacerse o de qué forma poder ayudar en el proyecto, por lo que el equipo se dedicó a hacer una investigación ardua acerca de ello y se impartió una charla de introducción interna. Posteriormente, se comenzó con una colaboración con IEM Inteso Guadalajara y IEM UAM, con quienes en conjunto hicimos un manual sobre el uso de nuestros productos y con quienes platicamos acerca de nuestros proyectos y el cómo es que debíamos mantenernos en contacto, puesto que nuestros trabajos coinciden en temas de agricultura y sería beneficioso trabajarlos en conjunto en un futuro, por lo que establecimos una red estrecha con nuestros equipos. Seguido de ello, pusimos en contacto con un ingeniero agrónomo para resolver todas las dudas que teníamos respecto a diversos temas como los tipos de pesticidas que hay, el protocolo de seguridad que ellos tienen al aplicarlos, marcas, las etapas de gusano en cuestión, si al terminar con la plaga generaremos algún tipo de daño al ecosistema, entre muchas otras, que nos ayudaron a tener un panorama más amplio sobre los siguientes pasos que debíamos dar. Es así como hicimos contacto con Sagar Baikov Prism, con el objetivo de saber los protocolos en cuanto a los manejos de residuos y también el que permitió nuestra siguiente colaboración con los equipos de IEM Universidad Nacional Mayor de San Marcos, IEM Miteso, IEM Biotec Ecuador, IEM Biomet, con quienes discutimos de principio las necesidades que teníamos respecto al área y el cómo en conjunto buscamos a expertos que nos hablaran en relación a lo que nosotros necesitábamos, dando así charlas con expertos que abrimos a todo el público para que pudiesen, así como nosotros, informarse acerca de la importancia de la bioseguridad, los desafíos éticos y el manejo de residuos. Tuvimos público de toda Latinoamérica, entre los que destacan personas que gracias a las charlas de Biosafety and Biosecurity se interesaron en contactarse con varios de los equipos para saber más acerca de la biología sintética. Para emprendimiento e innovación tuvimos locación de forma parte en grandes eventos de prestigio, además de hacer cambios como Startup. Talentland es el evento de innovación que da cita al talento que está dando el máximo para encontrar las soluciones correctas a los problemas actuales. En Talentland se cambió el mundo con talento en el máximo encuentro que reúne a quienes están bien a la innovación con aquellos que impulsan las soluciones del futuro. Este evento fue un par de aguas para Saint Eric Biobots ya que logramos pasar a la segunda etapa de hackathons presenciales y conocimos a muchas personas de las diferentes industrias con quienes tuvimos la oportunidad de charlar sobre nuestro proyecto AIA, conociéndose sus opiniones y participando también por un lugar entre ellos. Es así como conocimos a México Innovation y Diseño Mind en Jalisco, quienes tienen una división de equipos PRO en la que los equipos que forman parte de ellos tienen la oportunidad de pertenecer a una red en la que se nos dan el acercamiento con los diferentes sectores industriales y potencian nuestras ideas. Es así como aplicamos con nuestra Startup Saint Eric Biobots y nos seleccionaron como parte de esta red de jóvenes líderes a través de una entrevista con el equipo y varios entregables. Es gracias a Mind que hemos podido asistir a grandes reuniones con líderes políticos y cócteles privados. Aprendemos a cómo movernos en cuestiones de esta índole que llevan una etiqueta de ropa establecida de donde se debe actuar con propiedad y siempre buscando ampliar las redes de contactos que para el equipo son importantes para diferentes cuestiones. Una de las actividades más importantes que realizamos con ayuda de Mind fue nuestro brochure de patrocinio con el objetivo de fondear nuestro proyecto. Es así como comenzamos a hacer citas de reunión con líderes administrativos y líderes de marketing de diferentes empresas como José Cuervo, Coca-Cola, Lala, Danone y pequeños negocios en los que representamos nuestro pitch y los beneficios redituales que ellos tendrían a cambio. En esta parte de emprendimiento es esencial conocer a nuestros clientes potenciales. Para ello debemos plantearnos primero sus necesidades, lo que creemos que piensan, cómo creemos que viven mediante una herramienta llamada Mapa de la Empatía, en la que de principio se creó una hipótesis de cliente y después mediante varias iteraciones con los agricultores y preguntas selectas, fuimos perfilando la mejor forma. El secreto es no dejar de iterar a lo largo del camino del startup para lograr tener el perfil correcto de nuestro cliente ideal. Ese fue nuestro primer paso. A la par utilizamos herramientas como benchmarking, círculo dorado, modelos de negocios, entre otros, para alcanzar una mejor visión acerca de dónde debemos dirigirnos como equipo en cuestiones de negocios. Para la chula de nuestro Project Trailer Video fue toda una travesía, ya que aplicamos las técnicas de animación de stop motion en las que prácticamente se trata de ir tomando foto por foto, moviendo así el escenario y cada uno de los personajes, de tal forma que cuando pasan en cámara rápida se da la sensación de movimiento. Para la producción de escenario y personajes combinamos técnicas artísticas, dando como resultado figuras de acuarela sobre papel, acrílico sobre acetato, marionetas, arcilla y plastilina. Para este trabajo usamos una aplicación de Android especial que se llama Stop Motion Studio, en la que íbamos tomando las fotos directamente, creando así diferentes carpetas de producción y después juntándolas con otra aplicación de escritorio llamada Studio 9, terminando así en ella de agregar todos los componentes de correcciones de audio, imagen, animaciones y video. Fue más tardada la creación de la escenografía que la edición del video, en la que usamos de inspiraciones a nuestras familias mexicanas, nuestros agricultores, nuestro colorido, gastronomía y costumbres características. Nuestro propósito para este video, desde el principio, fue darle visibilidad al agricultor mexicano y el trabajo tan importante que hace como pilar de este país. Fue un orgullo para nosotros mostrarlo a la comunidad científica y no científica, para además escuchar sus increíbles comentarios. Fue un video que planeamos con mucho cuidado para poder llegar a un público amplio. Lo que más nos emocionó fue escuchar las opiniones de las personas que nunca habían tenido contacto directo con estos temas. Nuestros padres, por ejemplo, agricultores de una edad muy avanzada, niños y el que ellos nos dijeran que habían entendido completamente el problema y lo que nosotros estamos haciendo es una sensación indescriptible que nos llena de emoción.